¿Qué pasa chicos? Yo soy Leo y hoy veremos Magic Camp, pero la veremos en corto. Con las actuaciones especiales de Andy Tuckerman como el mago, con Christina Darkgood como la maga y con Teo como el aprendiz de mago. Y así comienza nuestra historia, con Teo que es un niño que perdió a su padre y se las arregla realizando trucos de cartas para sí mismo. Soy, su madre, nos revela que ha sido aceptado en el Instituto de Magia, un campamento de verano encabezado por el excéntrico Roy Preston, y asiste con mucho gusto creyendo que su padre lo había firmado antes de su fallecimiento. Mientras tanto, Andy Tuckerman es un taxista con mala suerte y ex mago que afirma que fue traicionado por Christina Darkgood, su expareja que ahora dirige un acto en solitario en el Strip de Las Vegas. Preston se acerca a Andy con la perspectiva de enseñar en el campamento para que pueda recuperar su amor por la magia. Andy luego descubre que Darkgood también está enseñando durante el verano, lo que trae a colación su antiguo rencor. Preston revela que los estudiantes se dividirán en diferentes cabañas y jugarán por el sombrero de copa, que se otorgará a la cabaña ganadora y la varita dorada que se dará a un estudiante al final del verano. Entonces a Andy se le asigna la dirección de la cabaña Hertz, que consta de Theo y de otros estudiantes como Nathan, un niño con numerosas alergias, Ruth, una niña obsesionada con los conejos, Jude, que es hijo de un famoso mago que no muestra ninguno de sus talentos, y Vera, una chica antisocial. Por su parte, Darkgood lidera la cabaña Diamonds, que tiene al ganador de la varita dorada, Vic, que intimida a los nuevos asistentes, pero también tiene a Janelle, una chica amable que le gusta a Theo. Entonces Andy pronto se entera de que Preston lo puso a propósito con los nuevos estudiantes para capacitarlos. Y claro, Andy intenta salirse de la enseñanza, especialmente porque ninguno de los niños es bueno, pero pronto se da cuenta de que muchos de ellos tienen talentos ocultos. Y aparte de los trucos de cartas de Theo, aprende que Nathan puede realizar funciones matemáticas rápidas en su cabeza, y que Jude es mejor creando disfraces. Por su parte, Ruth descubre que tiene más afinidad por los pajaritos que por los conejitos, mientras que Vera comienza a disfrutar de estar con los otros niños. Andy descubre que Theo sufre de pánico escénico y consigue que se relaje. También se revela que su desacuerdo con Darkwood se produjo cuando ella firmó un contrato de televisión a sus espaldas, y que su carrera despegó mientras él caía en la oscuridad. Y mientras vemos un truco, Vic supuestamente quema las cartas de Theo. Theo está angustiado porque su padre le dio esas tarjetas, pero Andy y el resto de los niños se unen a él, y Janelle habla de corazón a corazón con Theo. Y más tarde, los diamantes firman todo el equipo, dejando a los corazones sin accesorios, y Andy lleva al equipo a la ciudad para usar todo lo que puedan encontrar para entrenar, mostrando sus actos en público. Darkwood en ese momento le dice a Andy que reprendió a su equipo, por sus actos, y nos dice también que ella estaba tratando de firmar a ambos para el acuerdo de televisión, ya que sentía que no podía hacerlo por su cuenta, pero que él estaba enojado y se negó a hablar con ella sobre eso. Y ella nos sorprende diciéndole que firmó un programa matinal para él al día siguiente, y él acepta, aunque esto significaría tener que perderse el entrenamiento de sus hijos para el programa esa noche. No digas una palabra. Ya al día siguiente, Preston les dice a los niños que Andy está actuando en Las Vegas, y que se hará cargo del entrenamiento hasta que regrese. Después de realizar su espectáculo, a Andy se le ofrece la oportunidad de realizar ese mismo acto nocturno, dejándolo en conflicto. Llegan las familias de los niños y se enteran de que Andy había tomado el espectáculo nocturno. Theo está nervioso, pero Preston lo alienta al revelarle que su madre lo había inscrito en el Instituto de Magia, habiendo creído previamente que ella no lo entendía. Los niños actúan con Andy, ya que él se negó al espectáculo de Las Vegas y los ha estado viendo en secreto. Theo finalmente supera sus miedos y realiza un truco de cartas que detalla como debe agradecer a su madre y a su hermano por su tiempo en el campamento. El espectáculo es un éxito, con los Hertz ganando el sombrero de copa y Janelle ganando la varita de oro. Posteriormente, Preston contrata a Andy para que sea el administrador de talentos del campamento, después de su abandono del programa de Las Vegas. Y él le ofrece a Darkgood que venga a enseñar en el campamento y ella acepta, con la condición de que él actúe en su show de Las Vegas en alguna ocasión. Y en ese momento, Vic se disculpa con Theo devolviéndole sus cartas ilesas. Jude le cuenta a su padre que le gustan los disfraces y él acepta con orgullo. Ruth finalmente juega con un conejito mientras forma una amistad cercana con Vera. Y Janelle y Theo comparten un beso. Y todo termina con un nuevo video de aceptación del Instituto de Magia encabezado por Andy. Y así termina esta mágica historia llena de campamentos, engaños y magos. Este es el fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!